Martes de la 31 La 2ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículo del 7 al 10 En aquel tiempo dijo el Señor, supongan que un criado suyo trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice, enseguida ven y ponme a la mesa? ¿No le dirá, prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El pasaje de hoy es un poco extraño, parece como si Jesús defendiera una actitud tiránica del amo con su empleado. Cuando éste vuelve del trabajo del campo, todavía le exige que le prepare y le sirva a la cena. Jesús no está hablando aquí de las relaciones laborales ni alabando un trato caprichoso. Lo que le interesa es subrayar la actitud de sus discípulos ante Dios, que no tiene que ser como la de los fariseos, que parecen exigir el premio, sino la humildad de los que después de haber trabajado, no se dan importancia y son capaces de decir, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Tenemos que servir a Dios, no con el propósito de hacer valer luego nuestros derechos adquiridos, sino con amor gratuito de hijos. Y lo que decimos en nuestra relación con Dios, también se podría aplicar a nuestro trabajo comunitario, eclesial o familiar. Si hacemos el bien, que no se ha llevado cuenta de lo que hacemos, ni pasamos factura, ni pregonando nuestros méritos. Que no recordemos continuamente a la familia o la comunidad todo lo que hacemos por ella y los esfuerzos que nos cuestan. Si no, gratuitamente, como lo hacen los padres con su entrega total a su familia, como lo hacen los verdaderos amigos, que no llevan contabilidad en los favores hechos. A cada uno de nosotros, Dios lo ha puesto en un lugar particular, para que sirva a la construcción del reino. Algunos como profesionistas, otros como empleados, otros más como padres de familias, como hijos, etc. En cada una de nuestras actividades, estamos obligados por nuestro bautismo a construir el reino que, de acuerdo a San Pablo, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues bien, una vez que hayamos hecho crecer la justicia en nuestro lugar de trabajo o estudio, que hayamos sido un vehículo para fomentar la paz y la concordia en nuestra familia o con los vecinos, y cuando hayamos sembrado la semilla de la alegría en todo nuestro alrededor, lo único que podremos decir será, no he hecho sino lo que era mi obligación a hacer como discípulo de Cristo, o como dice Jesús, hemos hecho lo que teníamos que hacer, somos unos pobres siervos. ¿Cuántas veces nos ha enseñado Jesús que trabajemos gratuitamente por amor? Eso sí, seguros de que Dios no se dejará ganar en generosidad. Alegrense y santo de gozo, dice Jesús, que su recompensa será grande en el cielo, porque con la medida con que midan, se les medirá. Si al final de la jornada nos sentimos cansados por el trabajo realizado, seguro que también estaremos satisfechos, porque nada produce más alegría que lo que se ha logrado con sacrificio, pero sin darnos importancia ni ir diciendo a todo el mundo lo cansado que estamos, entre otras cosas porque también los otros trabajan, y además si hemos recibido gratis de Dios, es justo quedemos gratis, sin quejarnos demasiado, si nadie nos alaba ni nos aplaude. Dios seguro que sí nos está aplaudiendo, si hemos hecho todo o hemos dado con amor. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.